¿Por qué no me voy de apure? Será porque soy de llano Y siempre hay una cosecha en invierno y en verano De mamón, comocho y mango, de tomate y de pescado Y las cachapas de acostón con marrano y queso en mano ¿Por qué no me voy de apure? Será porque yo lo quiero Y me gusta demasiado coporo frito en caldero Y un hervido de curito aliñado con onotero Con ese sabor criollito, orgullo de los cianeros Aquí se canta y se goza hasta que el cuerpo recita Y se come carne asada como una yuca sequita Y las hembras se enamoran con palabras tan dulcitas Cantándole al pie del arpa esta música criollita Quien no quisiera de ver lo que yo tengo en mi tierra Unos paisajes bonitos de orinocua periquera Una flora y una fauna y una linda marisela Y un canto que identifica a mi patria Venezuela Los domingos en mi apure lo paso de lo mejor Yo me monto en mi carrito junto con totoño león Y rumbo al capa lavaro con alzuelo y con garrepón Y llegamos cargaditos de capa burro y pavón Cuando llegan los días santos usted me mira ranchao Comiendo pisito y babo con tomocho zancochao Y mi chiquirito seco con frijoles colorao Y de vez en cuando me salto mi garapaguito asao Una vez me fui del llano en busca de una aventura Me iba a matar la tristeza recordaba con ternura Mi mujer y mi caballo, mi sombrera y la totuma La tinaja del rincón con agua de la laguna San Fernando, pueblo mío, permíteme que acaso Ya está llegando el ambiente de sembrino Ya se avecinan esas buenas vacaciones Donde se celebra en grande con manjares y canciones Orgulloso está mi pueblo de sus bellas tradiciones Ya está llegando el ambiente de sembrino Ya se avecinan esas buenas vacaciones Donde se celebra en grande con manjares y canciones Orgulloso está mi pueblo de sus bellas tradiciones Cuantos conciertos están entonando billos Ya don Renato afino a sus saxofones Y el pino maestro de las tierras maravinas Está labrando a su estilo marajitas y tambores Y en el oriente se escucharán estribillos Quizás hermosos, buenos como los mejores Francisco Mata arregla su repertorio Luis Mariano tiene listo su jardín de bellas flores Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Busco una chica, la más bonita Le brindo un verso muy especial Después le canto el mejor de mis pasajes La invito para mi finca porque quiero parrambear Música Por ese amor deambulando ando en la calle Como un cobarde cobijado en el licor Ella lo sabe pero me niega el cariño Es el motivo de mi desesperación Por ese amor deambulando ando en la calle Como un cobarde cobijado en el licor Ella lo sabe pero me niega el cariño Es el motivo de mi desesperación Por ese amor, por ese amor Hoy mi consuelo es andarte copa en copas No hay otra cosa para calmar mi delirio Como la olvido si me robó el corazón Por ese amor, por ese amor Hoy mi consuelo es andarte copa en copas No hay otra cosa para calmar mi delirio Como la olvido si me robó el corazón Música Se fue mi alcaramancito de Corbatica Que me regaló el Arauca Fue siempre mi compañero En las buenas y en las malas Culpable fue el aguacero Que el amigo me dejara Se fue mi alcaramancito de Corbatica Que me regaló el Arauca Fue siempre mi compañero En las buenas y en las malas Culpable fue el aguacero Que el amigo me dejara Al carabán yo quiero irme contigo Él me cantaba Un concierto en las mañanas Se fue mi dulce consuelo De las penas que me embargan Pero un día el alzó su vuelo Perdiéndose en la sabana Al carabán yo quiero irme contigo Él me cantaba Un concierto en las mañanas Se fue mi dulce consuelo De las penas que me embargan Pero un día el alzó su vuelo Perdiéndose en la sabana Música 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 Vuela, vuela, parito Tiende tus alas Hacia la halladura inmensa Me le dices al garcero Que yo admiro su belleza Crean que soy el primer Que yo admiro su belleza Música Voy cruzando la llanura Sobre mi potro Con una pena en el alma Llevo herido el sentimiento Y aquí en el pecho Una enorme puñalada Voy cruzando la llanura Sobre mi potro Con una pena en el alma Llevo herido el sentimiento Y aquí en el pecho Una enorme puñalada Ayer dijiste quererme Que con fervor me adorabas Que eras el único en el mundo Que en tu corazón Que en tu corazón reinaba Y besándome en la boca En mi pecho te posabas Yo creyendo en ese amor Con más pasión te abrazaba Llegué a pensar Que mi suerte Por completo me cambiaba Sintiéndome el rey del mundo En cada beso que me dabas En la vida hay tantas cosas Unas buenas y otras malas Hoy la espada del dolor Está en mi vida sembrada Música 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 Música